Para este miércoles 30 está prevista una actividad ahí en la Ciudad de Libertad, la promueve la departamental del 26 de marzo de San José, de la Unidad Popular. Y bueno, contamos con la presencia de Gustavo López en esta instancia, que es miembro del coordinador de la Unidad Popular, y también de Gonzalo Martínez, que es diputado suplente de Eduardo Rubio. Y bueno, se va a dar en la Casa de la Cultura, a la hora 19, en un formato de charla abierta, donde en la interacción con el público que haga presencia en este local, se van a estar abordando distintos puntos de nuestra plataforma política, distintos proyectos de ley que se han llevado a cabo, algunos comentarios sobre lo que fue la última rendición de cuenta. Y bueno, algunas inquietudes que puedan surgir de la audiencia en este momento. Así que bueno, es otra de las actividades que se van a implementar. En este último tiempo se han dado distintas actividades con distintos temas, y distintos compañeros han visitado el departamento, y bueno, se han desarrollado distintas actividades en Ciudad de Plata, en Quillú, en Libertad también en su momento, y acá mismo en San José, pensamos continuar con esta suerte de actividades, y ahora bueno, justo tocó Libertad, así que bueno, invitamos a los vecinos que gusten acompañarnos para esta instancia, en la Casa de la Cultura, a la hora 19, el próximo miércoles 30, con la presencia de Gustavo López y de Gonzalo Martínez. Camilo, ¿qué reflexiones se hacen sobre la rendición de cuentas en algunos puntos? Bueno, ¿acompaña justamente la unidad popular algunos de los puntos que se han presentado, otros sabemos que no? ¿Un poco en ese tono va a circundar esta charla, para que también la comunidad pueda interiorizarse de esos temas? Dentro de lo que fue el marco de propuestas de la unidad popular, referente a esta rendición de cuentas, tuvimos algunas pequeñas victorias, como lo fue la obtención de algunos recursos para las necesidades del hospital de clínicas, y esto fue a partir de la quita de una parte del subsidio que hoy tiene la cerveza, que como se sabe, por cada litro de cerveza son 3 pesos con 10 de subsidio, bueno, se acordó la quita de un tercio de este subsidio a la cerveza, y que esos fondos pasaran para el hospital de clínicas, y también, bueno, otras posibilidades que se manejaron dentro de algunos rubros, estuvo la posibilidad de implementar un 1 por 1000 a lo que es la mercadería que está en tránsito en zonas francas, esto es un volumen bastante grande de dinero, pero bueno, es un porcentaje mínimo, que en principio una parte de ello se consideraba para reforzar lo que es aduanas, y otra parte se pensaba instrumentar en lo que es la consecución, compra de remedios caros que hoy el sistema de salud no lo hace, entonces, bueno, si bien no tuvo la aprobación en el pleno, esta opción, este proyecto, este aditivo, pasó a la Comisión de Hacienda, y lo mismo para la quita de 13 millones de dólares, que el Estado hoy da a lo que es la hípica, hípica rioplatense en este caso, y es una cifra bastante importante también, bueno, nosotros pensábamos que una parte de ese subsidio que hoy tiene la hípica pasara también al Hospital de Clínicas o a otras cuestiones que tienen que ver con salud, y también, bueno, en primera instancia, si bien no tuvo el acuerdo pleno, también, bueno, pasó a Comisión de Estudio a la Comisión de Hacienda, y bueno, y se dieron también distintas luchas en defensa del ferrocarril, en defensa de distintos proyectos de ley que se han presentado en este último tiempo, así que bueno, un poco el comentario sobre esos aspectos va a estar también, obviamente, en la agenda este miércoles 30. ¡Gracias!